¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Free Kick, el resumen del rugby cordobés, en donde vamos a estar repasando todo lo sucedido el fin de semana. En este fin de semana que teníamos fecha libre de la Unión Cordobesa de Rugby, pero hubo un partido que se adelantó, como el del Jockey Club Córdoba y San Martín de Villa María. Vamos a aprovechar también para repasar lo que ha sucedido hasta acá, en las tres primeras fechas y los dos punteros, tanto Palermo Bajo como el Tala Rugby Club. Y también empezaremos a encontrar distintas situaciones que se van produciendo en nuestro rugby. Así que tenemos media hora muy interesante para repasar junto a ustedes en Canal Yoga Sport, como ustedes ya saben, 21.30 la hora del rugby. También tendremos premios que se los vamos a estar mostrando en las próximas salidas para que ustedes puedan disfrutar y seguir participando junto con Núcleo Fit, así lo encuentran en Instagram, también lo pueden hacer en www.nucleofit.com.ar y empiezan a seguir la cuenta de arrobafreaktelevisión para poder participar. Decíamos que hubo un partido el fin de semana, se adelantó el Jockey Club Córdoba frente a San Martín de Villa María y nosotros nos vamos a ir al country para ver lo que sucedió en este lindo encuentro en la tarde de sábado. La Querencia. Buena carne, buen vino. Carnes y verduras de primera calidad. Conocé nuestra cava y degustaciones. Envíos a domicilio sin cargo. Avenida Valparaíso 3682. Teléfono 461 7088. La Querencia. Buena carne, buen vino. La Querencia. Buena carne, buen vino. Salía San Martín de Villa María en la visita que le hacía Jockey Club Córdoba en el country en este adelanto de la fecha 4 del torneo oficial de rugby. Va a ser el conjunto visitante el que va a empezar a mover las acciones del partido porque a los 3 minutos de juego va a ser Gaspar Russo el que tiene esta opción de sumar con su pie y poner las cosas 3 a 0. A los 8 minutos también de esta primera parte, Santiago Jara que respondía por la misma vía y ponía las cosas 3 a 3. 13 minutos de juego. Llegaba el line. Iba a llegar el empuje, el trencito que se armaba para que a partir del mall llegue Palomeque a apoyar el primer try del partido y con la conversión de Jara el Jockey estuviera ganando 10 a 3 en estos primeros minutos de juego. También en la primera parte va a ser a partir de los 20 minutos y luego de esta muy buena jugada del Jockey Club Córdoba Santiago Cugnini va a terminar recibiendo la ovalada después de este movimiento de Jara que mete el salteo y ahí sí Cugnini apunta con un amague inclusivo para llegar así al try y con la conversión de Jara dejar las cosas 17 a 3 en estos 20 minutos de la primera parte. No pasó más nada en estos primeros 40 minutos y nos vamos a ir hacia los 2 minutos de la segunda parte porque después del line va a llegar otra vez el mall y va a ser Mateo Urani el que va a llegar a apoyar el try y con la conversión de Jara pusiera las cosas 24 a 3 para el conjunto local. 25 minutos de juego otra vez va a ser el Jockey quien estuviera atacando el Lungo Molina que se levantaba y avanzaba metros para que llegue Echegorri a tomar la ovalada y apuntar así para apoyar un nuevo try, try festejado y con la conversión de Jara dejar las cosas 31 a 3. Uno de los que volvió al equipo del Jockey es Agustín Seguri. Qué mejor manera que volver apoyando un try porque después de este buen movimiento la pelota le va a quedar en sus manos y solamente va a tener que correr el ingol para así apoyar un nuevo try y otra vez con la conversión de Jara y va a ser el Jockey que siguiera estirando las ventajas y estuviera ganando por 38 a 3. Va a quedar tiempo para que después de este line, esta recuperación del Jockey y esta buena arremetida va a soltar la pelota de izquierda hacia derecha para que sea Tolla el que la reciba y el que apoye un nuevo try. La conversión de Jara dejaba las cosas 45 a 3 para el conjunto local. Última jugada del partido y va a ser Timoschuk quien va a apoyar el try para el San Martín de Villa María y de esta manera cifras definitivas 45 a 8 fue el triunfo del Jockey Club Córdoba. Lo habíamos hablado entre semana, era un partido muy difícil. San Martín venía en valentón, había ganado sus últimos dos partidos y había ganado bien y creíamos que si no metíamos todo, si no jugábamos al 100% no lo íbamos a traer. Por momentos anduvimos flojos, pero por momentos nos enchufamos y anduvimos mejor. Y realmente estos partidos complicados hay que sacarlos adelante y lo logramos sacar adelante. Todo lo que hicimos durante la semana o estudiamos al Jockey y lo tratamos de hacer y bueno, me parece que lo tratamos de plasmar. Pero bueno, hay cosas que después pasan el partido que no se dan por el mismo juego, la misma competencia del rival de esa carta de calidad en las pelotas. Decíamos que teníamos premios para ustedes y acá lo tengo al pote de Núcleo Fit que ustedes pueden estar participando de estas proteínas Wem Protein. Lo tienen que hacer en arroba FreeKick Televisión y así participar por este pote de proteínas. Nosotros nos vamos a la primera pausa y no se muevan de ahí porque ya venimos con mucho más de FreeKick. Si tenés problemas con asuntos sociales, de salud, medio ambiente, servicios públicos domiciliarios, vialidad o dificultades vinculadas a otros organismos e instituciones, podés consultar con el Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba llamando al 0800-777-0337 o dirigirte a Dianfunes 352 de la Ciudad de Córdoba. Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba. Defendemos tus derechos. Por la época de sequías y la imprudencia de unos pocos, los cordobeses estamos en situación de incendios extremos. Tomá conciencia urgente. No quemes basura y restos de poda. No tires colillas de cigarrillos o fósforos encendidos en el campo, bosques o zonas arboladas. Si se inicia fuego en el pasto y no alcanza intensidad, apagalo golpeando la llama con una manta o bolsa. Si es posible, mojada. Si estás en situación de riesgo, seguí las instrucciones de los bomberos o autoridades a cargo. Pedí asistencia llamando a la policía al 101, a bomberos al 100 o al 0800-888-38346. Segundo bloque en Free Kick y les vuelvo a mostrar el pote de proteínas de Wayne Protein, en realidad de Núcleo Fit, que pueden participar ustedes en arroba Free Kick Televisión. Y ahora es momento de escuchar al entrenador de Palermo Bajo, el entrenador de uno de los punteros del rugby cordobés que estuvimos hablando en la semana con él. Y esto nos decía. Nosotros mejor como staff estamos más preocupados un poco que se cumplan las cosas que los chicos trabajan en la semana y vemos un poco más ese enfoque, nos quedamos enredados en lo que trabajan la semana que el sábado se refleje en la cancha. Y creo que los chicos lograron hacer gran parte del partido ese trabajo de la semana, creo que ahí está un poco el mérito del grupo. Es importante que los chicos nuevos o al que les toque reemplazar, bueno, se tomen la función de ese rol, de ese compañero que se fue, que a lo mejor lo tenía tan aceitado, ese trabajo. Y a veces de chicos jóvenes o chicos más grandes que hicieron ese cambio de rol y creo que ahí está un poco la fortaleza que tiene este grupo. Es un grupo que disfruta muy mucho de estar juntos, estar un tercer tiempo, un entrenamiento, un partido, creo que ahí está una fortaleza muy importante. Volviendo a lo que decíamos recién de partidos que son fuertes, creo que esta pausa que organizó la Unión estaba correcta, era lo acertado. Creo que todos los grupos de trabajo con estos tres partidos intensos se merecen esta pausa, creo que es importante. Así que, y como decíamos recién, es tan fuerte que nosotros jugamos con San Martín, con los chicos de San Martín que estaban chochos de volver a jugar y competir con los chicos de primera de Córdoba. Y también nos planteó un partido fuerte, así que creo que esta pausa nos va a venir bien a todos los clubes. Con esto de la pandemia y al cabo ya de estas tres primeras fechas, ¿cómo ves el nivel de la competencia? Yo lo veo bien, obviamente esto afectó a todos los grupos de trabajo, obviamente, y jugadores. Creo que comentamos algo de eso a principios del campeonato este, que era muy importante trabajar en el grupo de jugadores. Pero el nivel se lo ve bien, se lo ve competitivo. Los jugadores están muy bien físicamente, se ven estos partidos de alto contacto y se lo ve muy, muy bien. Así creo que quizás un poco los reglamentos nuevos, las modificaciones que hubo este año, puede haber influenciado más en la forma de jugar que la misma pandemia. Pero los jugadores de todos los clubes y estafas han sido muy fuertes en poner a los chicos en tono para competir nuevamente. Lo importante y la responsabilidad social para que los protocolos se sigan cumpliendo. Eso me imagino lo habrás notado bien el fin de semana. Sí, 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 creo que hay mucha responsabilidad de todos los grupos, de la gente, responsabilidad en el comportamiento dentro de la cancha, de los jugadores que a veces tienen una duda y automáticamente deciden no ir al entrenamiento, hacerse el hisopado. Creo que de todos esos puntos hay mucha responsabilidad. Todos extrañaron la vida del club. En nuestro primer partido con Tablada extrañamos ese tercer tiempo, esa mesa con los staff de otros clubes, así que lo tenemos que cuidar entre todos. Momento de empezar a repasar por qué Palermo Bajo es puntero de este rugby cordobés, de este torneo oficial. Los tres primeros partidos del Bajo lo empezamos a repasar junto a ustedes. La Querencia, buena carne, buen vino. Carnes y verduras de primera calidad. Conocé nuestra cava y degustaciones. Envíos a domicilio sin cargo. Avenida Valparaíso 3682, teléfono 461-7088. La Querencia, buena carne, buen vino. El bajo que tiene en estas tres primeras fechas, una contundencia muy importante. Cada vez que pasa mitad de cancha puede conseguir puntos y eso es lo que le está determinando ser uno de los punteros del torneo oficial del rugby cordobés. Acá estamos repasando lo que sucedía frente a la tablada en aquel primer partido jugado en los bulevares. Obviamente, a partir del pie, conseguir puntos marcaba diferencias y empezaba a tratar de estirar ventajas en una primera parte que tenía mucha paridad entre los dos equipos. En el segundo tiempo, pudo encontrar la solución del bajo a partir de esto que decimos, la contundencia, la eficacia cada vez que atacaba porque, por ejemplo, en esta jugada termina recuperando y apoyando en el lingo al rival para sumar cinco puntos y con la conversión ponerse bien arriba y empezar a marcar diferencias contra un conjunto de Barrio Urca que no pudo hacer pie en esa segunda mitad, sobre todo porque cada vez que tenía que patear a las haches en conjunto del bajo, sumaba puntos y encontraba diferencias para así quedarse con la primera victoria, esa victoria ante tablada que le daba ese ánimo al conjunto del bajo que había defendido muy bien también en los últimos minutos. En el segundo tiempo, perdón, en el segundo partido tenía que recibir a San Martín de Villa María. En San Martín de Villa María, que era un equipo que es una incógnita, obviamente, o que era una incógnita en este oficial de rugby cordobés porque todavía no teníamos claro qué podía llegar a mostrar, a qué nivel podía llegar a tener el conjunto de Villa María. Se le costó mucho al bajo, a pesar de esta jugada, poder encontrar diferencias en una primera parte que fue muy disputada, muy luchada y que de a poquito el bajo tenía que tratar de encontrar esa diferencia que lo encamine a seguir siendo puntero en el rugby cordobés. En el segundo tiempo, otra vez, con posibilidades como estas, encontrando espacios donde no los había y lo que venimos recalcando, la contundencia, la eficacia de este conjunto de los bulevares que se hace notorio en este comienzo del oficial del rugby cordobés. Otra vez, encontrando espacios donde parecía que no los había para poder llegar a un nuevo try a partir del Scrawn y las formaciones fijas haciéndose fuerte para levantarse y apuntar a la bandera y que llegue el try penal sancionado por el árbitro del partido y nuevamente, ya cuando sí había marcado muchas diferencias, cuando ya sí tenía muchas ventajas, espacios donde no los hay y marcar buenos try para seguir estirando ventajas y seguir marcando esas diferencias que te permiten en los partidos no tener complicaciones como la que no tuvo a partir del segundo tiempo vuelve a retirarlo frente a San Martín de Villa María, el conjunto del bajo. El último fin de semana le tocaba visitar al jockey y era una prueba de carácter y era un partido muy interesante para ver cómo respondía el conjunto de los bulevares y otra vez encontró espacios donde parecía no haberlos y empezar a sumar a partir del primer try que era de Conrado Roura para empezar a estirar ventajas y después con la fórmula conocida obviamente el line, el mole, el empuje y empezar a ir con los forward para adelante para machacar las defensas rivales y después sí animarse a si se quiere un poquito liberar la pelota liberarlo balada para poder encontrar el try en el lingol rival de esta manera y así seguía sumando ventajas en la primera parte en el segundo tiempo otra vez a partir de su pie otra vez encontrar diferencias y otra vez quedarse con una victoria sumamente importante porque era una prueba de carácter para el conjunto de los bulevares y demostrar por qué es el puntero por qué quiere estar puntero y por qué en este 2021 tiene ese objetivo final que es consagrarse campeón en la unión cordobesa de rugby El bajo no es el único puntero del rugby cordobés también lo es el tala rugby club y los tres primeros partidos del conjunto de Villa Huarcalde aquí en Canal Yoga Sport lo repasamos El clásico de todos los días se juega en Rancho Viejo Parrilla Pastas Pescados Menú Ejecutivo Rancho Viejo Nores Martínez 1900 Reservas al 468 3685 Si bien el tala ha tenido muchas modificaciones muchas variantes tratar de encontrar esa rotación que siempre se le ha visto al conjunto de Villa Huarcalde ha demostrado por momentos tener una solvencia muy interesante sobre todo en este partido frente al Córdoba Atlético en lo que era el debut en lo que tratábamos de ver qué podía llegar a pasar qué podía llegar a suceder ahí en Barrio Jardín en este partido con dos equipos que a priori a priori apuntan para ser campeón también en este 2021 fue muy superior el conjunto del tala en la primera parte encontrando muchas diferencias a partir obviamente de la pegada y poder correr velozmente después en las formaciones fijas como sucedía en esta jugada encontrando muy buenos movimientos a partir de sus backs para encontrar espacios aquí en la bandera y tratar de seguir sumando decíamos con el pie y la utilización el kick y la recuperación cargando con mucha gente para así poder marcar esas diferencias que le dejaran la victoria en la visita a Jardín Espinosa al conjunto del tala que si bien no tuvo un segundo tiempo pudo aguantar y pudo redondear lo que era la victoria frente al Córdoba Atlético en la segunda fecha se enfrentaba un rival durísimo porque tenía que recibir a Urú Curé de Río Cuarto en Villa Huarcal del partido terminó 15 a 11 fue ahí nomás la victoria del conjunto del tala tratando de hacerse fuerte también a partir de la utilización del pie de los penales en line obviamente para tratar de mostrar su juego este juego que ya es característico del conjunto blanquinegro con Pancera Garrido nuevamente formando parte de este equipo y tratando de encontrar con Cabellín los juegos para buscar así posibilidades de apoyar en el lingo al rival en el segundo tiempo también pudo hacer algunas diferencias sobre todo en la defensa que si bien no había sido mala del conjunto de Urú Curé terminó siendo factible para el conjunto del tala encontrar algunos espacios a partir de estos movimientos a partir de salteos a partir de hacer volar a la pelota para que lleguen los espacios más interesantes para así poder seguir llegando al lingo el rival y quedarse con la victoria como decíamos frente al último campeón obviamente del rugby cordobes el conjunto de Urú Curé de Río Cuarto y en la tercera fecha iba a tener si se quiere el rival más tranquilo que se está mostrando aquí en este oficial de rugby cordobés porque la visita era al conjunto del Córdoba Rugby que nunca pero nunca pudo hacerle fuerza a un conjunto del tala que tuvo muchas modificaciones en el partido en donde hubo muchos debutantes cinco debutantes fueron los que estuvieron en esta tarde en el liceo así que bueno el tala se siguió floreando para así de esta manera poder conseguir otro triunfo más y a partir del punto bonus ponerse en la cima de posiciones junto a Palermo Bajo un tala que quiere recuperar obviamente el cetro perdido quiere volver a ser campeón de este oficial del rugby cordobés un tala que se está rearmando con muchas modificaciones en el equipo titular y también en el suplente un conjunto que ya es sabido la cantidad de jugadores que tienen para poder utilizar en el 15 y así lo va haciendo su entrenador con rotación para que todos se sientan parte sobre todo en este año 2021 tan complicado que ha sido poder jugar al rugby a partir del empuje se hace muy fuerte con los forwards y no hay posibilidades de defensa alguna ante esta tremenda estampida blanquinegra para que llegue por parte del árbitro del partido y trae penal otra vez a partir del empuje pero esta vez desde el escraun y con movimientos encontrando nuevamente espacios vamos a ver como a partir de ese escraun empieza a conseguir buenas asociaciones y buenas posibilidades para de esta manera que siguieran llegando los traes en lo que fue esa tercera victoria del conjunto del tala estamos repasando absolutamente todos los traes como ya lo hicimos del bajo con todos los puntos ahora lo estamos haciendo con el tala rugby club porque estamos repasando lo que son los punteros de este oficial de rugby cordobés de cara a lo que va a ser la cuarta fecha de este torneo el próximo fin de semana tendremos nuevamente acción porque son tres fechas un descanso por si tenemos que recuperar alguna situación obviamente de por la posibilidad de coronavirus o alguna recupero que sea necesario fue victoria en este partido del conjunto del tala frente al el tala rugby por 76 a 0 y de esta manera se subía a la punta del torneo oficial del rugby cordobés y también quería dar pelea para ser campeón de esta manera llegamos al segundo corte participen por este pote de proteínas de núcleo fit pausa y ya venimos con mucho más en esta media hora de rugby si tenés problemas con asuntos sociales de salud medio ambiente servicios públicos domiciliarios vialidad o dificultades vinculadas a otros organismos e instituciones podés consultar con el defensor del pueblo de la provincia de córdoba llamando al 0800 777 0337 o dirigierte a Dianfunes 352 de la ciudad de córdoba defensor del pueblo de la provincia de córdoba defendemos tus derechos creemos que los productos naturales son la economía del futuro cada día la gente consume más artesanal menos elaborado por eso decidimos jugarnos y abrir este negocio todo el mundo nos decía uy se van a meter en un bardo de trámites pero entramos a la página de la municipalidad y lo habilitamos al toque simple fácil y rápido ningún drama la página te guía sola y el olfato no nos falló el negocio está funcionando ahora habilitar tu comercio es fácil simple y rápido entra a la página de la municipalidad de córdoba cliquea en ciudad moderna y digital y seguí los pasos para la habilitación de tu negocio o empresa desde cualquier dispositivo porque sabemos que tu tiempo es valioso creamos habilitación online de negocios un servicio de la municipalidad para hacerte la vida más fácil Córdoba Capital Tercer y último bloque y momento de escuchar al entrenador de los doguitos momento de escuchar a Diego Giglón en la preparación que está teniendo este conjunto cordobés pensando en lo que va a ser el campeonato argentino para los más chicos que están preparándose para esta linda competencia la palabra del entrenador río cuartense aquí la tenemos en Free Kick El clásico de todos los días se juega en Rancho Viejo Parrilla Pastas Pescados Menú Ejecutivo Rancho Viejo Nores Martínez 1900 Reservas al 468 3685 La verdad que con muchas ganas había un poquito de ansiedad y la tranquilidad de saber que ya estamos al ruedo de nuevo ya empezaron todos los campeonatos juveniles primera y ya estar en el seleccionado haciendo lo que nos gusta este scouting ya teniendo la clase esta que es de este año 2003 con algunos 2004 y bueno ya empezando teniendo un norte que es el campeonato argentino para el 6 de noviembre De esta lista de esta primera lista inicial ¿Cuántos van a quedar finalmente en el plantel? Y por lo general tratamos de de arrancar hoy tenemos 60 jugadores y seguramente será un para el torneo no sé si cambiarán algo pero son 28 jugadores y llegaremos hasta último momento con unos 35 chicos la idea es sabiendo de la crisis sanitaria que venimos de todo es frustrarlo lo menos posible jugar lo menos posible con la ilusión de los chicos porque sabemos que es lindo pertenecer un seleccionado representar a los clubes pero queremos tratar que disfruten este momento de volver a la competencia pero con la mayor seriedad que representamos una de las uniones más grandes del país personalmente soy enamorado del torneo de Córdoba del rugby de Córdoba y estar en el lugar que ocupo me llena de una linda responsabilidad para mí la vara siempre va a estar alta representando al rugby de Córdoba porque sigo sosteniendo es la segunda unión más importante del país con más cantidad de clubes y gente y jugadores y eso te hace que traté de planificar de la mejor manera pero como te vuelvo a decir sabiendo desde el lugar que venimos y que son chicos chicos tienen 17 para 18 años y sabiendo que nosotros tenemos que formar muy buenos jugadores para que ellos en el futuro se desarrollen de la mejor manera ¿Va a cambiar mucho la fisonomía del equipo del que jugó el año pasado ese único partido con Santa Fe? Ojalá que no porque estábamos re bien es otra camada pero vamos a seguir buscando la misma intención de juego la misma intensidad y ojalá que en estos dos meses y un poquito que nos queda poder lograrlo poder plasmarlo y me sorprendió lo bien que están los chicos con las ganas que vinieron que obviamente que iban a estar pero que han hecho un trabajo invisible muy importante porque físicamente se los ve muy bien así que es responsabilidad nuestra de que ellos estén de la mejor manera momento de empezar a meternos en el bloque juvenil y empezar a repasar lo sucedido el fin de semana las mejores acciones que se dieron en distintos partidos aquí lo repasamos Menores de 17 años y en el Talit estamos en el anexo del conjunto de Villargo Arcalde para ver lo que sucedía entre el Tala y el Jockey Club Córdoba el Tala se había puesto en ventaja a partir de un penal pero el Jockey reaccionaba a partir de los tries que le permitían ponerse en ventaja y ponerse bien arriba pero después de este line va a llegar una acción sumamente importante porque este try al Tala lo hizo reaccionar y ponerse en partido para poder dar pelea para poder dar batalla en los menores de 17 años y a partir del Sclown el juego otra vez para los pibes de Villargo Arcalde y así llegar a un try que después de algunos penales que se habían sucedido por bando le daban la posibilidad que con la conversión quedarse con el triunfo fue victoria del Talarraqui Club frente al Jockey Club Córdoba en menores de 17 años de esta manera llegamos al cierre de una nueva edición recuerden que pueden participar por este pote de proteínas de Wayne Protein lo hacen en arroba FreeKick Televisión nosotros nos vamos a ver las caras el próximo domingo atentos a las redes sociales de FreeKick Televisión porque puede haber novedades novedades las buenas pensando en el próximo fin de semana así que presten atención porque puede haber alguna modificación que nos sume a todos nos vemos el próximo domingo gracias por estar ahí chau ¡Gracias por ver el video!